Oye Parece fácil pero no es así Te quiero ver Y platicar Yo siento la necesidad De ti Oye Aquel día que me despedí Fue el trago más amargo que bebí Regresa ya Te quiero aquí Por favor no me hagas más sufrir Debemos recordar Besos días del amor Y no olvidar Los momentos más tristes Te quiero Te adoro Por favor Te necesito amar Debemos recordar Nuestros días del amor Y no olvidar Y no olvidar Los momentos más tristes Te quiero Te adoro Por favor Por favor Te necesito amar Oye Te necesito amar Oye Te necesito amar Cachón 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 Cachonito Cachón 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 Gracias.